Hola amigazos y bienvenidos al canal Bueno, os traigo una aplicación que se llama Soulcraft Y es esta de aquí, ¿vale? O sea, aquí vamos a volver a entrar A ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí está, Soulcraft es esa de ahí Así que damos click Ya he ingresado, le doy Esto os va a aparecer, si queréis entrar directamente con Blogger O yo le doy a decir, no gracias Y ya está Bueno, esto sí, le damos en pedir Y ya está, en continuar Y este es el juego, ¿vale? Al principio tú entras con los consejos de Sariel Que te ve explicando de qué se trata el juego Cómo es la cosa Y va bastante bien Por lo demás, no atoque absolutamente nada Y es que tienes que empezar a pasar niveles Ganar oro, actualizar lo que serían tus armas Y el control ya os mostraré Y después todo lo demás es automático Entonces yo he avanzado, como pueden ver Un, dos, tres Y en el cuarto me quede Así que vamos a avanzar todas estas más Y ya veréis qué tal va el juego Así que nada, vamos a entrar aquí Y vamos a dar en jugar Bueno, que esto es publicidad Pero a ver, qué tal va Vale, esta pk que están mostrando Es bastante, bastante buena Yo ya lo había subido al canal Así que, que os va a gustar bastante Vale, ahora le damos en continuar Y vamos a ingresar Como pueden ver, los gráficos van bastante bien Así que no hay por qué quejarse Ahí están algunos consejos que te da Comandante Targa Aquí nuestro recluta Estoy asegurado de que esté preparado Para enfrentar al enemigo Muy bien, un paso adelante soldado Vale, que somos nosotros Hemos localizado una gran abominación De uno de sus líderes Y este de aquí, señores Somos nosotros Hay algo en particular que tengan que saber Y aquí Ariel Vale, que siempre nos ayuda Usa tus habilidades mágicas Puede que te ayuden a derrotar a este carnicero Vale, un carnicero Este monstruo es un enorme pedazo de carne Ten cuidado con las cadenas Te atraparán Vale Muy bien Entonces Ya con esto te dice que hacer Primero que nada Y con esto vamos Y ya está Ahora aquí podemos ver Tres Vale Ahí están los enemigos Les damos Todo lo que se necesita Esto De aquí es poder Listo señores Como ven No es tan complicado Listo Listo Nos acercamos Y ya está Misión cumplida A ver Que nos prepara ahora Ahora si vamos a luchar Con el jefe Vamos a dar unas vueltas Desdota Al Morrus El carnicero Vale Uy Este si está feo En serio Bueno no tenemos que dejarlo respirar Supongo Y por fin Hemos ganado Aunque se nos viene Encima el muy tío A ver Puede que hayas ganado Esta batalla Pero no con la guerra Nos veremos de nuevo Y te abriré los ojos Ante la verdad Muy bien No hagas caso Esta abominación Han ganado Y te damos la bienvenida Al ejército Celestial Eso suena bien Y aquí siempre Hay que nos colaborar La querida Ariel Estoy honrado Estoy honrado de ser tu guía Y haré todo lo que pueda Para liderarte Hace tus futuras victorias Muy bien Vale Continuamos Que este juego Por el momento Va a ser muy bien Victoria Vale Vamos En continuar Hemos subido De nivel Y vamos En continuar Esperamos Un momento Y esto Ya Tengamos muy en cuenta Que este juego Da sin internet Al menos Y eso Va Super bien En serio Muy bien Piedra preciosa Y damos en jugar Y ya está Hemos avanzado Aquí Al limpiando Vamos en jugar Esperamos un momento Como pueden ver Está mejorando Su vida Ya que está Torturado Se nota ahí Y ahora está feliz Porque Ya está Ya Ya tiene todo Vale Más publicidad ¿Por qué? No gracias Bien Ahora sí Jugar Bien Muy bien Y ahora sí De noche Maros Ha desaparecido Por ahora Pero aún Hay criaturas Bajo su mando Muy bien Pero ocuparé De ellas Y me aseguraré De que esta abominación Se lo piense dos veces Antes de volver Bien Bien Ahora aquí tenemos Los poderes Se han habilitado Como pueden ver Pero nosotros No los vamos a usar Hasta donde estemos Como jefe Destruye la segunda Ola Uy Bien Bien Están viniendo Por acá Vale Hemos ganado Deberíamos prepararnos Para lo que sería Una segunda Batalla Bien Hemos subido El nivel Esperamos un momento Ahora sí Se ha sincronizado Esto lo damos Gracias Y ya está Tenemos esto Que sería Perla De las Maravillas Vale Ahora sí Piscinas Tóxicas Esto Ya mola bastante Vale Más publicidad No Esperemos un momento Vamos en jugar Y ya está La jungla De Camboya Un terreno Muy peligroso Para quien No lo conoce Mencionaste Otro maestro Verdad Comandante Estos son Los demonios De Toxur Y este va Super mal Otro recluta Tan pronto Debes haber Reducido Los requisitos Envíame A tu sacrificio Targas Vale Cuidado con el líquido Es venenoso O sea que Hay que alijarnos Un poquitín De cualquier líquido Que tenga Oye Este tiene Una pinta Mala En serio Uh Pero Podemos Enviarlo En Enviarle flecha Wow Wow Uh Para curarnos Es ese De ahí Vale 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 Que también Podemos Enviarle flecha Porque Si no Uh Wow Wow ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Por fin! Sin este venenador la jugula debería recuperarse la humanidad ahora es un poco más segura Gracias por tu ayuda y lograrás una gran victoria de un día Este si estuvo muy complicado, en serio vamos a continuar hemos subido el nivel esto va super bien vale vale, comprar oro no gracias vale ahora nos toca aquí en gasto y en tía vale, ¿y cómo va la cosa? dejamos un ratito nos hay cortidas pero ya vamos mejorándonos hasta una chandisita nos da el tío vale no 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 vale bien ahora si tenemos que eliminar a todos vemos que por aquí no tenemos que ir así que si tenemos que llegar hacia el portal vale supongo que por aquí hay un portal no 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 ¡Gracias! 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 Esta si estuvo bastante difícil, vale? Trae la que pueda ayudarte, vale, vale, vale Aquí ayuda a una chica y eso Aquí tenemos un combo, vale Hemos ganado level guard normal Le damos en continuar, espera por favor, vale Ahí se ha sincronizado Le damos en aceptar y aquí nos da una Ale, una Así que de algún modo Si queréis comprar o les gusta, vale, lo pueden descargar Así que Let's go to play o play story, si ustedes quieren Dar una comunicación ¿Estás preparado para experimentar otra parte de la historia de Anrubar? Pero no irás solo ¿Vendrás conmigo? Ahora mismo Ahora mismo no es posible Anrubar Tenía un fiel, útil y compañero, vale Eso quiere decir que alguien va a venir con nosotros Dirige el dedo mágico para destruir el cofre Vale Ya hemos entendido, vale Como es la cosa Ah, mirad esa cosita, esa cosita No sé si vieron Pero hay una especie de monstruito allá abajo Que poder, que poder malvado, en serio Que se Es un mago, vale Brutal, brutal Como hemos podido ver Hasta armadura tiene el tipo Es la que hemos comprado Esta armadura es muy útil Arrumbar Llévate diferentes armaduras en tus misiones Vale, que está bien Pero cuesta un montón La mayoría de ellas están hechas a medida para Las tareas especiales Ya veo Este pequeño comealmas Está deseoso de hacerse Con todo lo que pueda Agarrar Muy bien, vamos Bien Así estos seguidores Pueden ser muy útiles En tiempos de necesidad Ya que nos han ayudado bastante Ese quecholito Que está ahí abajo Que parece un dinosaurio En miniatura Bien Equipamos Esperamos A que sincronice La partida Damos en Esto no Gracias Tenga Ya está equipado Muy bien Ya está equipado Vamos en continuar Nuevamente sincroniza Vamos Vamos Vale, no gracias No, mucha publicidad Mucha publicidad Vale, continuar, continuar ¿Qué es lo que pasa? Vale, amigos Si es que parece que hemos llegado A victorias y compensas Vale, continuar, continuar Esperamos a que cargue Ya está Y bueno Vale, quizá aparecido más cosas O el celular me está dando un mal juego Pero este juego Va siendo fascinante En serio Va que mola Así que nada, si os ha gustado este juego No olviden No olviden descargarlo Y jugarlo Que va súper bien Y es totalmente gratis Así que nada amigos, conmigo nos vemos Hasta la próxima Porque algo pasa Que está No queriendo dar el juego Pero si esto pasa Nada más tienen que volver A reiniciar el juego Y ya está Así que nos llevamos Pasado un poquitín del tiempo Y conmigo Hasta la próxima Chau, chau Gracias por ver el video.